¿Qué es el dibujo a lápiz? En esta lección empezaremos nuestro dibujo a lápiz y para ello simplemente lo que vamos a hacer es calcar la composición que hemos creado en la lección anterior. Vamos a dibujar. Ahora básicamente lo que vamos a ir calcando los diferentes elementos por capas, ¿vale? Veremos que lo hacemos todo por separado para luego siempre poder acabar de corregir y acabar de componer todo. Así que nada, nos vamos a la herramienta pincel. Lo primero que haremos será crear una nueva carpeta y os recomiendo llamarla lápiz y creamos automáticamente una capa que ahora luego empezaremos a poner nombres. Bajamos la opacidad de la capa de fotografía para poder trabajar bien. En la primera capa básicamente vamos a hacer lo que es el rostro de nuestro retrato así que le vamos a poner al nombre de la capa esbozo cara. También os recomiendo que dentro de la carpeta de lápiz hagamos una subcarpeta que la llamemos esbozo. Así nos ahorramos el estar escribiendo esbozo cara, esbozo pelo, esbozo cara. Ponemos la capa que hemos creado dentro de la carpeta de esbozo y ahora básicamente vamos a los pinceles que creamos. Grafito de doméstica. Yo me quedaré con este. Y ahora por comodidad en la carpeta de fotos voy a ir eliminando hasta dejar solo la que me interesa que es la cara con el pelo. Pues empezamos a calcar esto con un poquito de paciencia y un poquito de buen gusto. Cosas que tenéis que saber que facilitan mucho el trabajo. Cuando mantenéis la tecla de espacio apretada os aparece la mano. Esto sirve para mover el lienzo. Con la R como ya habíamos visto lo rotas. Veréis que yo estoy constantemente moviendo y rotando y ampliando. Así que nada, empezamos. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser calcar las partes básicas de una cara como son ojos, nariz, boca, contorno, párpados. Podemos dar una primera capa de sombreado en las zonas que veamos muy oscuras de nuestro dibujo. Como veis aquí hay la sombra de las ojeras, las bolsas que se llama. Pues le podemos dar un poquito de sombreado para empezar y a marcar como queremos que vaya nuestro dibujo. Las pestañas y eso yo os recomiendo hacerlo luego. Si queréis tocar un poco ahora podéis hacerlas así muy por encima. Un detallito que me gusta a mí es que siempre los retratos estén mirando al espectador. Así que aquí digamos que tendríamos el ojo por aquí, comando Z para tirar para atrás. Yo se lo voy a hacer. Ahora por ejemplo tenemos el ojo hecho, pues ocultar la capa de la foto para ver si va gustando lo que va quedando. Este ojo me mola, así que lo dejo tal cual. Y obviamente la foto es simplemente una referencia. Luego nosotros podemos acabar de hacer lo que queramos encima de ella. Es más, siempre es más bonito cuando colocamos un poquito de nuestra manera de dibujar nuestros detalles. No sé, a mí me gusta por ejemplo hacer los labios muy pequeños. Ahora los voy a calcar tal cual, pero luego seguramente los acabé retocando. Como estamos haciendo la base del dibujo, ahora es ir probando, ir borrando. Voy a quitar la capa del pelo, que ahora me está molestando. Y así veo bien cómo funciona la anatomía de la cabeza de esta chica. Tengo la ceja por aquí, por aquí me viene la cabeza. Voy a seguir, dejo el ojo para luego, así que me voy al pelo. Aquí lo tengo. Capa nueva, dentro del esbozo y pelo. Y básicamente pues líneas. En la frente. Tal cual. Le voy a dibujar unas pestañas y ya está. Perdonad, con el lazo voy a seleccionar solo la pestaña y con la herramienta de mover me interesa tenerla un poquito más arriba, a la altura de las pestañas. Como veis, todo nuestro retrato, ahora voy a hacer una capa y lo voy a hacer así a grosso modo, tiene como estas líneas, ¿vale? Esto es lo que marca el dibujo, lo tenemos visto así, sobre todo si seguís la boca y tal. Entonces, con las pestañas, vuelvo al lazo, cojo las pestañas que acabo de dibujar, con la herramienta de mover, voy a intentar seguir esta línea paralela para colocar las pestañas. Irían por aquí. Aunque no os lo parezca, ahora tengo esto seleccionado, por eso antes no podía pintar. Veis aquí que salen las rayitas estas. Esto es porque estoy moviendo las pestañas. Si os pasa, por ejemplo, que ahora intentáis dibujar y nos dibujas, es muy probable que tengáis algo seleccionado. Así que lo más fácil es que hagáis Comando D y deseleccionáis. Y ahora ya podéis pintar. Esta la voy a tirar, me vuelvo al negro. Voy a bajar un poquito las pestañas, ahora ya con las flechitas. Pues la cara ya la tengo hecha. Voy a eliminar esta línea de aquí que me molesta un poco con la goma. Vale, que la tengo aquí en la capa de la frente. No sé por qué había pintado en la nariz. Pues vamos a lo siguiente. Ahora me gustaría pintar... Voy a hacer las flores. Pues nueva capa. Y flores. Elimino la foto. Como ya me gusta la zona de la cara, lo que voy a hacer va a ser acoplar la capa donde tengo estas pestañas con la capa donde tengo el resto de la cara. Para esto voy a seleccionar las dos capas. Acordaros, con la tecla Comando podéis seleccionar a tantas como queráis. Y si volvéis a pincharse, deselecciona. Así que en estas dos, con Comando E, las convierto en una sola capa. Y a esta la voy a renombrar como cara. Así que nada, ahora básicamente pues hacemos lo mismo con todos los elementos que quedan. Voy a hacer las flores. Voy a hacer las flores. Ya tenemos las flores hechas. Así que seguimos con la jaula que la tengo aquí. Nueva capa. Y vamos ahí. Como veis, estoy todo el rato cambiando entre el pincel y la goma. Yo siempre que trabajo tengo el dedo gordo de la mano con la que no dibujo. En mi caso la izquierda. En el espacio, el dedo índice en la R para rotar. Y el dedo del medio, que creo que es el dedo corazón, en la E para cambiar a goma. Con la B, pincel. Con la E, goma. Esto para los que seáis nuevos en el programa, tranquilos porque iréis piando la soltura para hacerlo todo rápido. Gracias. 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 Como veis, me gusta dejar la línea que no sea perfecta, como este barrote, que la verdad ha quedado bastante pachucho. Pero de alguna forma yo creo que esto enriquece bastante el dibujo. Le da un toque bastante orgánico, bastante natural, digamos, que al menos a mí me mola mucho. Aquí vamos a intentar mantener un poquito estas anefas. Obviamente en vuestro dibujo, como estaréis haciendo algo diferente o tendréis unas fotos diferentes, algunos, pues total libertad de detalles, todo lo que se os ocurra que puede molar, pues adelante. No os cortéis porque es mejor tenerlo y luego borrarlo que no tenerlo y a última hora darte cuenta de, bueno, ahora no tengo la sanefa, ya tengo una de esto y ahora si toco ya me empiezo a cargar. Así que cuanto más cerrado dejéis el esbozo, menos trabajo tendréis que hacer luego. ¡Gracias por ver el video! Uuuu-uuu-uuu! Uuuu-uuu-uuu! Uuuu-uuu! Uuuu-uuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos la jaula. Vamos a ver cómo la llevamos. Vale, me está molando. Ahora lo que haría será seleccionar estas dos capas, las de la jaula, y les voy a bajar la opacidad casi al tope. Para saber que están ahí, pero ahora como no me interesan. Porque lo que voy a hacer lo siguiente es calcar nueva capa, el cuervo. Y ya puedo quitar la jaula, el pelo, todo. Aquí tenemos las flores. Y no nos al cuervo. Al cuervo le voy a subir un poco la opacidad porque no lo veo, así que voy a la carpeta de fotos. Y ya tenemos los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que haremos será colocarle la rama, nueva capa, por lo tanto vamos a otra vez, le ponemos el nombre y básicamente vamos a calcar la rama. El cuervo ya lo puedo borrar de aquí, le voy a bajar un poco la opacidad a las fotografías y seguimos. ¡Gracias! No me gusta que se le vean las patas tan finitas en una ramita tan pequeña, así que voy a ocultarle directamente. Voy a coger la rama, comando T para transformarla, la voy a hacer mucho más gruesa y la voy a colocar tal que así. Ahora la deformaré un poco, edición, transformar y deformar, para que me quede dentro de la jaula. Y ahora lo voy a enmascarar y con el pincel voy a coger el básico, el que hemos preparado antes, que ya tiene el espaciado. Voy a pintar en negro para no perder la rama, por si acaso, en las partes que van por detrás del cuervo. No me gusta que esté tan pegada para allí, nada, un poquito, así que veis esto de aquí, esto quiere decir que si modifico la capa, la máscara siempre va a estar enganchada a la capa. Es decir, cuando yo haga así, veis que ya no me queda por detrás del cuervo. Comando Z. Cuando la tengo desencadenada, quiere decir que esta máscara se va a quedar exactamente en el sitio donde está siempre. Y ahora voy a poder mover la rama, que veis que por aquí no me entra, es porque es el sitio donde he enmascarado. Voy a dejarla como está al principio y con la máscara desencadenada voy a mover esto un poco así, aquí. Y en la máscara voy a acabar de corregir los puntos que ahora se me han salido. Ok, por último, ahora tanto el cuervo como la rama, máscara y todo lo que pase por detrás de los barrotes enmascarado. Así que a estas dos, las selecciones, voy a bajar la opacidad y a las jaulas les voy a subir la opacidad. ¿Veis que creo que voy a hacer al cuervo un poquito más grande para que la cabeza me quede completamente por encima? Así conservo también el ojo en medio del barrote. Vale, la máscara que le he hecho la tiro, eliminar, y la de la rama la voy a corregir porque ahora aquí se me ha solapado un poquito por algunas partes. Y ahora en blanco voy a recuperar un poco por aquí. Enmascaramos el cuervo y en negro lo volvemos a empezar. Y ahora lo mismo con la rama. Yo creo que con esto, a ver que no me deje nada, tenemos el pelo, tal, tal, tal. Pues con esto ya tendríamos la base del dibujo hecha. Ahora hay algunos detalles, como por ejemplo aquí, es como que no acaban de estar integrados, pues por ejemplo la jaula con el pelo, o yo qué sé, a lo mejor nos gusta alguna cosa de lo que habéis hecho, a lo mejor, pues yo qué sé, estas flores os parecen demasiado, tal, no os preocupéis. Lo tocamos más adelante y luego cuando le añadamos el color, como trabajaremos con acuarelas digitales, aquí acabaremos de hacer como una especie de aguada que simule pues como una cosa así, vale, que va a hacer que acabe de encajar todo nuestro dibujo, vale, como si tuviera una nube dentro de la cabeza y de la nube pues sale la jaula con el cuervo. Así que nada, comando S, importantísimo para guardar. Ya tenemos la base de nuestro dibujo, así que nos vemos en la siguiente lección donde haremos las primeras capas de sombreado.